Llegó desde Europa con fórmula láctea para bebés, 78 mil libras para hacer frente a la escasez que preocupa a padres de familia en todo el país. Y aunque el gobierno celebró la llegada del cargamento, la realidad es que solo alcanza para una semana de fórmula para 27 mil bebés y niños intolerantes a la lactosa. La verdad es que no es suficiente, ahorita las medidas que está haciendo el gobierno son principalmente reactivas con el objetivo de poder normalizar un poco la cadena de suministro. Un segundo vuelo llegará el miércoles al aeropuerto internacional de Washington. El cargamento será transportado desde Alemania hasta una planta de Nestlé, Pensilvania, por FedEx. Compañía que según su director estará colaborando con el gobierno hasta que se normalice la producción. Algo que podría tardar unas dos semanas en la planta que reabrirá Abbott, empresa que junto a Reckitt, fabricante de productos como Enfamil, deberá agilizar e incrementar su producción por la ley de producción de defensa invocada por el presidente. Aunque los productos llegarían a las estanterías en unas ocho semanas. Y por eso las madres, desesperadas, buscan alternativas en las redes. Las redes sociales han hecho que todas nos podamos juntar y hablar sobre las necesidades que tenemos. Y es que como muchas más, Diana decidió donar a través de internet su leche materna. Sí, pues ahorita ya vi toda la leche que yo tenía en reserva, aparte de lo que yo estaba guardando para mi bebé. Eso fueron esos 400 onzas. Ante la crisis que afecta a los más pequeños, la presión política también crece.